Dime qué le voy a hacer Dime qué le voy a hacer Si tú no quieres nada contigo Aprete la mera Aquí no hay nada que hacer Dime a ver Si tú no quieres nada contigo Ni siquiera puedo ser tu amigo Dime qué le voy a hacer Pero dime qué le dices Pero dime qué le dices No quieres una explicación Como el sinólogo contigo Mi nena Dime tu perdón Ni siquiera puedo ser tu amigo Dime qué le voy a hacer Si tú no quieres nada contigo Ni siquiera puedo ser tu amigo Dime qué le voy a hacer Una marca y un papel Fue lo que me hizo comprender Si nunca, 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 pero nunca Había sido mío tu querer Se� de todo Viva Por favor Dime Y la mujer Tu perdón Si no te quieres Tú quién te va a querer Si no te quieres tú, dime quién te va a querer Son las cosas que te sigo Si no me quieres tú, ¿quién te va a querer? Ahora, cada cual con tu camino, tú no supiste, ¿entendés? Si ya tú eres tú, ¿qué voy a hacer? Si no te quieres tú, ¿quién te va a querer? Total, si tú quieras ser yo, una cosa que ha sido Si no te quieres tú, ¿quién te va a querer? Ahora, cada cual con tu camino, tú no supiste, ¿quién te va a querer? Mi corazón se ha querido, pero me levantaré Si no te quieres tú, ¿quién te va a querer? Y en la teoría, la tuya, la tuya, la tuya, la tuya Suave, y la tuya, suavecito, tú no supiste, ¿quién te va a querer? Lo svueco, trabe, Cuban, bela vez Si ya tú eres tachones, sí no te quieres tú, ¿quién te va a querer? Yo sea, todos los outは y en la teoría, la tuya Pero mi corazón se ha querido, ¿quién te va a querer? Y en la teoría, el tuya, la tuya.. Si ya tú eres tú, ¿quién te va a querer? Si ya tú eres tú, ¡quién te va a querer? No me ayudas, ¿quién te va a querer? ¡Suscríbete al canal!